Esta nota la estamos presentando desde el Club de Regatas Corrientes. ¿Y por qué la elegimos para el anuario? Porque también en este mes de enero de 2014, si sos socia del Club de Regatas Corrientes, podés ir a las clases de Aqua Gym con el profe Javier Balbuena. Hola Roxana, buen día. Y bueno, las clases como siempre, los lunes, miércoles y viernes, en la pileta del Club de Regatas de Corrientes. Y bueno, como siempre, 60 minutos, con todas las pilas, toda la energía. Y bueno, trabajo y actividades en el agua, con y sin elementos, con flotas, flotas. Y otros elementos como hacer sogas. Trabajo en grupo, en dúo, en trío, en equipo. Y bueno, como siempre. ¿Qué grupo tan lindo, qué grupo tan animado? Bueno, ahí sabrás. Ahí lo podés ver a través del video. Y bueno, las clases son así, muy recreativas. Son muy aeróbicas. Tratamos de darle, ponerle música con todas las pilas. Y bueno, trabajar. Un trabajo intenso, pero bastante recreativo, divertido. Siempre mucha gente. Gracias a Dios, es un lindo grupo. Siempre se mantiene el grupo. Por ahí se renueva, en algunas temporadas como esta. Pero siempre hay mucha variedad de gente. Bueno, yo le voy a pedir que se presente. Sí, soy José Franciela Sosa. Muchas gracias, Roxana, por tu programa. A ver si a través, simplemente, ahora vienen más varones. Porque estoy cansado que me digan, bendito tú eres entre todas las mujeres. Se pone linda la clase. Hermosa, hermosa. Yo no falto nunca. Me hace muy bien. Lo mejor que hay es el agua. Bueno. Decido, si vos venís más seguido acá, vamos a trabajar a full. Porque si no, las mujeres se pasan conversando. Me imagino que la gente sale de acá y va a la playa a tomar sol. Y algunos van a tomar sol. Otros se quedan a bajar un poco la intensidad. Y bueno, y otros siguen con sus actividades rutinarias. Siempre hacer gimnasia en el agua tiene sus ventajas. Totalmente, tiene sus ventajas. Un trabajo totalmente cardiovascular, un trabajo del agua. Podés trabajar tranquilamente a tu ritmo con las actividades que se le da, digamos, acorde a cada uno. Y bueno, simplemente trabajar en forma... Trato de hacerlo más en forma recreativa para que así el alumno o el grupo se pueda manejar o desenvolver bien. Escuchamos ritmo de carnaval como una de las músicas. Siempre estamos en la temporada de carnaval y bueno, ya que no estuvimos los carnavales, estamos acá en la pileta con música de carnaval, con todos los carnavales, todas las comparsas. ¿A vos te salió lindo el baile de Zapucay? Todo, Zapucay, Araberá, Copacabana, Arandu, todas las músicas, siempre recreativo. Reiteramos días y horarios. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Gracias. Gracias, prof. A vos, por favor. ¡Viene el juego! ¡Viene el juego!